Amigos sean bienvenidos a este su canal hoy les quiero mostrar por fin el secreto de las taquerías se trata del falso guacamole ustedes lo ven y la textura el sabor es prácticamente igual al del guacamole pero no estamos usando aguacate y lo mejor de todo es que vamos a bajar los costos y el resultado te va a encantar para comenzar con esta receta necesitamos una olla pequeña a fuego alto ahí con lo que agua cuanta bueno la suficiente para que los ingredientes que vamos a usar queden cubiertos pero para que te des una idea más o menos un medio litro allí voy a agregar una calabacita le vamos a quitar las puntas o los extremos y la voy a partir en cuatro partes obviamente que tiene que estar lavada también necesitaremos tomates verdes alrededor de 150 gramos y otra cosa importante es que vamos a agregar estos ingredientes sólo hasta que el agua esté hirviendo como es en este caso lo que voy a hacer es colocar la tapa y voy a dejar allí por cinco minutos a fuego alto mientras que esperamos a que nuestra calabacita y tomates queden en su punto vamos a ir avanzando con la receta así que vamos a colocar una pequeña sartén a fuego medio y ahí vamos a agregar dos cucharadas de aceite vegetal allí vamos a agregar un chile jalapeño crudo nada más lo partí a la mitad y vamos a ir dándole vueltitas al chile para que se dore de forma pareja y retiraremos el chile cuando ya esté con este aspecto es importante que este aceite que nos quedó no lo vayamos a desechar porque lo vamos a necesitar más delante luego de los cinco minutos de permanecer en agua hirviendo la calabacita y los tomates ya están tal como los necesito así que los voy a colocar dentro del vaso de mi licuadora es importante agregarlos sin líquido agregamos también el jalapeño que habíamos puesto a freír el aceite donde pusimos a freír el jalapeño dos dientes de ajo ya pelados media cucharadita de sal un poquito de cilantro ya lavado y desinfectado y vamos a licuar perfectamente por alrededor de dos minutos es probable que lo tengas que hacer a pulsaciones por lo mismo de que no estamos usando ningún líquido una vez licuado vaciamos en un contenedor y quiero que veas la consistencia ve súper cremosito espeso y esto es gracias al aceite a esa emulsión que se forma con los ingredientes y cuando tú lo pruebes en realidad es como si estuvieras consumiendo guacamole este es el secreto de muchos taqueros porque obviamente sabemos que el aguacate por lo regular suele ser caro entonces tienes prácticamente una consistencia y sabor prácticamente igual al del guacamole pero bajando muchísimo los costos y bueno aparte es deliciosa y más o menos para que te des una idea aquí obtuvimos alrededor de 400 mililitros más o menos entonces rinde bastante espero que te animes a preparar esta receta que me cuentes qué te pareció te quiero invitar también a que te suscribas al canal a que actives dos veces la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada que tengamos un vídeo nuevo ahora sí por mi parte ha sido todo como siempre muchísimas gracias por haberme acompañado y no me resta más que invitarte a que nos veamos en el próximo vídeo hasta luego